Hace tres meses, el 31 de diciembre, estaba con la familia, con mi pareja, estábamos disfrutando del Año Nuevo y nuestro perro, que se llama Apolo, nos empezó a tener un comportamiento muy extraño y a ladrarle unas canecas de basura como un sitio donde había basura en una finca y producto de eso, nosotros inicialmente no le prestamos mucha atención porque pensábamos que eran roedores que habían ahí o algún tipo de animalito, pero al ver su comportamiento tan extraño, nos acercamos y nos dimos cuenta que había un perro, que era un perro que estaba lastimado, tenía lo que pensamos en el primer momento era un perro que había atropellado un carro porque mostraba que una de sus paticas estaba quebrada y tenía varias cicatrices. Conmovidos y angustiados por no saber qué hacer, lo llevan a una clínica veterinaria donde lo recibe la doctora Sara Jaramillo y al parecer las esperanzas para su mano no son muy alentadoras. Para poder salvar la vida del perrito, este miembro tendrá que ser amputado, lo que complica bastante su proceso de adopción. Entonces empezamos a contar la historia, muchas personas empezaron a interesar por él, muchos amigos empezaron a colaborar con el tema económico porque había que hacerle una cirugía, había que hacerle una serie de radiografías, una serie de exámenes de sangre, entonces muchos amigos empezaron a interesar y entre ellos, pues varias personas que estaban interesadas en adoptar el perro. ¿Cuál será la alternativa de Luqui para tener sus cuatro patas? Al examen clínico se recibe un paciente con sus signos vitales alterados, mucho dolor y un trauma psicológico bastante fuerte. Después del análisis de todos los exámenes diagnósticos, se concluye que la vida del perrito se encuentra en peligro de no ser amputada su manito, ya que tiene una infección avanzada que puede llegar a su torrente sanguíneo y causarle la muerte. Juan toma la decisión de realizar el procedimiento que salvará la vida del perrito, sin embargo este es muy costoso y su recuperación, tanto física como psicológica, será prolongada, ya que necesitará fisioterapia y una prótesis para su manito. El tema de la prótesis para Luqui ha sido, digamos, un tema difícil. Es un tema difícil porque en Colombia nosotros no tenemos, digamos, un sistema para los perros donde se pueda pensar en tener prótesis. Una vez recuperado de la cirugía, el perrito es remitido al Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Activa, donde la doctora Natalia Gómez le devuelve la esperanza a Juan, ya que existe la posibilidad de fabricar una prótesis a la medida, para que Luqui pueda volver a andar en sus cuatro patas. Ha sido un comportamiento supremamente calmado, ha sido un comportamiento tranquilo, ha hecho parte integral de la familia, se ha incluido. Se ha incluido, pues al principio fue muy difícil incluirlo con el otro perro porque pues había como un tema de territorio, de celos, pero poco a poco se han ido adaptando. Hoy en día, Luqui ha superado todos sus traumas y su proceso de adaptación a la prótesis ha sido satisfactorio. Definitivamente las mascotas cambian la vida de una familia. ¡Gracias!